Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre tweets y hoy estaremos hablando acerca de como usar tweets de instagram por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com puede ser que cada vez que estés en instagram te salga alguna notificación de la aplicación de tweets pero en este caso cuando le vas a dar te manda a instalar una aplicación y pues quisieras antes de empezar con esa aplicación saber de qué trata y cómo puedes utilizarla y pues para eso estamos nosotros acá vamos a enseñarte de qué se trata la aplicación de tweets y también cómo puedes utilizarla tranquilamente y demasiado fácil por eso quédate con nosotros entonces una vez acá en nuestro dispositivo queremos saber cómo utilizar la aplicación tweets de instagram pero para esto vamos a descargarla primeramente en este caso vamos a irnos a la play store y acá vamos a buscar la aplicación tweets una vez hecho esto aquí tenemos la aplicación vamos a instalarla esperamos a que se instalen como puedes ver ya se está instalando y ahora una vez que se instale la aplicación en este caso no se ha terminado pero cuando se termine vamos a dirigirnos automáticamente a lo que sería la aplicación de instagram acá en la aplicación de instagram lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos a lo que sería el apartado de irnos a la parte inferior derecha donde tenemos nuestra foto de perfil y aquí en esta opción como puedes ver en la parte superior nos van a salir lo que sería una opción con notificaciones en este caso que es la opción de tweets vas a darle allí y automáticamente esto te va a enviar a la aplicación de tweets que tú has descargado como puedes ver acá nos las pone vamos a iniciar con nuestra cuenta de instagram y listo acá tenemos lo que sería la aplicación de tweets ok para poder utilizarla en este caso son aplicaciones de personas que se ponen a estar poniendo historias y muchas cosas subir fotos y lo demás y aquí ves las notificaciones acá ves lo que sería tu perfil y aquí buscas el perfil de alguna persona entonces de esta manera podemos utilizar tweets de instagram si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós